Regresamos al sur de la capital con nuestro periodista Ricardo Sierra para informarle sobre la captura de un hombre acusado de agredir sexualmente a varias mujeres dentro de los buses del sistema Transmilenio. Hola Ricardo, ¿qué se sabe de nuevo de este presunto violador? Carolina, mire, pues el subcomandante de Bogotá también, de la Policía de Bogotá, también dijo que se tomaron medidas y que esta persona fue capturada y judicializada por injuria en vías de hecho. Efectivamente la persona fue capturada y fue judicializada por injuria por vía de hecho, de tal manera que esto corresponde a la reacción que efectúa la Policía Nacional. Durante el año 2013 fueron capturadas 109 personas, las cuales fueron judicializadas. Además de esta cifra, la secretaria distrital para la mujer, Marta Sánchez, también aseguró que en lo corrido de este año van nueve casos parecidos a este en el sistema de Transmilenio. Es toda la información, continúe usted con más noticias en Estudio Carolina. Nos vemos más adelante Ricardo. Y en Neiva se realiza hoy las honras fúnebres de las víctimas del accidente del bus de la empresa Cotranshuila, ocurrido el pasado domingo en la vía que comunica a Girardot con Bogotá. Precisamente el director de vigilancia de la empresa de transporte aseguró que la tecnología del bus permitirá establecer las verdaderas causas del accidente. Continúan las labores investigativas por parte de las autoridades para establecer las verdaderas causas del accidente de un bus de la empresa Cotranshuila que cubría la ruta Neiva-Bogotá y que dejó ocho víctimas. Las primeras hipótesis apuntan a un presunto exceso de velocidad. Moderno que tiene su GPS y tiene todos sus sistemas de alarmas y todo eso es fácil para poderlo identificar. El conductor del vehículo se presentó voluntariamente a los juzgados del municipio de Fusagasugá, donde comparecerá un juicio para establecer su presunta responsabilidad. Y en Noticias del Mundo, en el Reino Unido, un grupo de ingenieros holandeses trabaja para drenar el agua que mantiene inundada a la localidad de Burrow Bridge. El Centro Meteorológico de Inglaterra confirmó más lluvias en los próximos días y 14 advertencias nuevas de inundaciones. Los organismos de emergencia comenzaron la evacuación de cientos de hogares ubicados a lo largo del río Támesis.